Bueno, vamos a entrar aquí al centro educativo de lo que es la escuela Dr. Miguel Paparabona donde se van a premiar hoy pues a alumnos que participaron en unas olimpiadas tanto de matemáticas como de español es una actividad que realizó pues con todos los alumnos de este centro educativo pero vamos a escuchar al director de este centro educativo, el profesor Marvin Rodríguez Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Toño, como Nahum que nos visitan este día y a Nispero TV por su gentileza de acercarnos a nosotros la verdad que es una satisfacción muy grande haber observado como se desarrolló estas olimpiadas de español y matemáticas que llevan por nombre Génesis Abigail Troche-Tugón ya que fue la alumna, la ex alumna que nos donó y nos envió de Estados Unidos estos regalos es un proceso que se dio, nos dejó muchas enseñanzas salieron premiados alumnos y alumnas que nosotros, para nosotros no tienen excelencia académica pero que en la realidad respondieron muy bien y también pues es un mensaje que le enviamos a los padres de familia que nuestra institución va a estar en la vanguardia sobre lo que es esos procesos educativos necesitamos hacerle ver a nuestro pueblo que solamente educándonos, informándonos vamos a salir del atraso en que hemos vivido y que hemos estado Cuando usted profesor planteó la idea a los demás maestros de este centro educativo para hacer una olimpiada, para que todos los niños tuvieran esa oportunidad de este regalo ¿Cuál fue la actitud de cada uno de sus maestros? Pues muchas veces pues reaccionamos algunas veces con algún temor hacia las cuestiones de los cambios pero definitivamente nuestros compañeros maestros y maestras están hechos para ello por lo tanto su actitud fue de mucho bienestar sabiendo que nuestros alumnos y alumnas han sido preparadas durante mucho tiempo en todos los temas ya sea en español o en matemáticas por lo tanto fue una reacción de aceptación y de gozo porque sabíamos nosotros que íbamos a probarnos en qué aprovechamos el tiempo en qué temas salimos bien pero también en cuáles fallamos como educadores como también era un mensaje que le estamos enviando a nuestros padres de familia que apoyando a nuestros hijos e hijas iban a salir adelante y que seguramente iba a ser un factor de éxito en la vida de ellos Sabemos que profesor que cada momento de la vida es innovar, crear cosas interesantes en esta oportunidad de esta Olimpiada pues conlleva a que el maestro también aporte su ingenio padres de familia, alumnos para poder ver los resultados que ustedes esperan Pues realmente sí Toño la verdad que esta situación del proceso educativo es un proceso bastante innovador y además de eso nos deja muchos aprendizajes El ingenio y la iniciativa de cada maestro y maestra que labora en este centro educativo se ve reflejado en ello Seguramente nuestros padres de familia que nos apoyan en todas las actividades han de estar pensando que para el próximo año van a tener que acercarse más a sus hijos e hijas para poder hacer lo mejor posible ya que solamente así sacaremos exitoso a nuestros hijos e hijas y a nuestros educandos en el caso nuestro como institución Sabemos que cada maestro conoce lo que es el diseño curricular y las áreas y componentes que valga la redundancia de palabras componen lo que es el diseño curricular de español o de matemática Profesor, esto también es motivante para los alumnos para que también ellos puedan irse preparando cada día más para al llegar a estos momentos de estos concursos también ellos puedan un regalo para un niño es algo estimulante entonces eso les ayuda para que también vayan desarrollando en las distintas áreas en cambio de matemáticas, español Sí, la verdad que que con esta actitud seguramente nuestros alumnos y alumnas van a llegar a a preocuparse más por obtener un mejor aprendizaje por ponerle más atención lo que es el proceso darse cuenta que la comprensión lectora es la base fundamental de español darse cuenta que en matemáticas tenemos siete áreas muy importantes que debemos desarrollar pero darse cuenta que logrando todo ello vamos a obtener la calidad educativa que eso es lo que esperamos actualmente por ejemplo estamos incentivando a nuestros alumnos y alumnas a que podamos dejar a nuestro centro educativo ya con un ambiente navideño se acerca la navidad y queremos dejar un ambiente navideño que como ustedes pueden ver muchos alumnos están trabajando en base a ello y creo que es importante invitar a todo el pueblo a que se nos acompañe en esta actividad para que nuestra escuela se ve como un completo nacimiento porque el nacimiento del Hijo de Dios es algo que que es nuestra tradición pero también si alguien quisiera compartir un árbol para poderlo decorar pues sería muy importante que lo hicieran ya para concluir profesor mensaje de agradecimiento a la niña que donó estos regalos para que los niños pudieran pues de un momento sentirse felices con regalos en sus manos al mismo tiempo pues apoyar en lo que es el aprendizaje recalcando estas actividades que ustedes hacen bueno gracias muchísimas gracias Génesis sabemos que dejaste de comerte tu merienda tu dinerito que te daban para la tu comida en la escuela pero seguramente esto pues es de mucho bienestar para nuestra institución pero especialmente para nuestros alumnos gracias por haberte sacrificado tanto pero también gracias a doña Araceli que ella también doña Araceli que ella también pues hizo un esfuerzo al poder enviarnos estos regalos desde Estados Unidos sabemos que que ella va a recibir este mensaje y que junto a todo su esposo y a Génesis van a compartir esto gracias nuevamente a Génesis como a la familia que nos hizo llegar estos regalos y decirles que el próximo año pues a todo el pueblo unispereño decirles que esperamos el apoyo en esto la gente que nos acompaña desde Estados Unidos y que que siempre está pendiente de nuestras actividades decirles que este tipo que nos apoyen estas actividades el próximo año tenemos las olimpiadas no van a ser a final de año van a ser al final de cada parcial y al final de cada parcial les vamos a necesitar regalos que lleven a estimular a nuestros alumnos Muchísimas gracias a ustedes por haber venido y esperamos que este año próximo del 2017 pues sea de mucho provecho pero también de reflexión para el año 2016 que fue de mucha participación ciudadana y agradecerle por eso a este noble pueblo de Nispero porque nos apoyaron grandemente Muchísimas gracias y les esperamos el próximo año escuchamos al profesor Marvin Rodríguez Caballero quien es el director de la escuela hablando respecto a lo que fue las olimpiadas el día de hoy acá en este centro educativo pero también no solamente fue eso sino que también los alumnos de este centro educativo se han quedado a lo que es en la decoración de esta institución educativa ya que se viene se avecina lo que es las fiestas de navidad de fin de año y por su parte pues ellos ya quieren dejar lo que es este centro educativo decorado de la mejor manera para que durante estos meses pues la escuela se mire todavía más brillante y hermosa